¡Hola chicos! Bienvenidos un día más a mi canal de cocina. Hoy os traigo la receta de un crepe salado. Para esta receta voy a necesitar para el crepe, leche, harina y un huevo y mantequilla. Y para el relleno voy a usar jamón serrano, un mix de setas, media cebolla, cuatro dientes de ajo, mozzarella y queso manchego. Voy a empezar con la cebolla, roceo las setas. Por aquí voy a empezar con la mesa de los crepes. Aquí ya tengo harina, mantequilla, un huevo, la leche y una pizca de sal. Y le meto a la batidora. Y ya tengo el aceite listo, así que añado la cebolla. Y la pocha tengo. Tengo el fuego a cuatro de siete. Y le añado el ajo. Por aquí tenemos la cebolla y el ajo, así que añado el mix de las setas. Puede ser cualquier, cualquier mix de setas que os guste más, champiñones, seta de cardo, la que os más os guste. Y le añado un poco de sal. Por aquí estarían las setas, así que le añado una cuchara de harina. Rehogo la harina para que después no me sepa a crudo. Le añado leche. La voy añadiendo poco a poco según me vaya pidiendo la bechamel. Y le añado también 50 gramos de queso manchego. Y le añado una gotilla. Le he bajado el fuego del seis al cuatro. Por aquí nuestro mix ya estaría. Rebaña la mantequilla. Un poco de la masa del crepe. Y la esparcimos por toda la sergente. Y la esparcimos por toda la sergente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!